Con 36 años, Daniel Novoa es el presidente más joven en la historia de Ecuador. Su mandato ha sido calificado como exprés. No estará al frente del país los cuatro años que debe durar la presidencia. Gobernará año y medio para completar el periodo que dejó Guillermo Lazo en medio de un juicio político por malversación de fondos. Novoa resultó electo el 15 de octubre del año pasado en la segunda vuelta. Dejó atrás a Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana. Hoy empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y tiene tres maestrías internacionales. Su trayectoria empresarial comenzó hace casi 20 años y su carrera política es reciente, en la que ha enfrentado varias adversidades. Entre 2021 y 2023 ocupó un curul en la Asamblea Nacional. Fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Asumió el cargo de presidente de Ecuador el 23 de noviembre. Entre sus promesas de campaña destacaron la generación de empleos y mano dura contra la inseguridad, temas clave en su gobierno. Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. Una de las primeras acciones de Novoa fue viajar a Estados Unidos para reunirse con representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. En seguridad implementa el Plan Fénix, una estrategia para combatir al crimen y erradicar la violencia e inseguridad con el despliegue de militares y la construcción de megacárceles. El 8 de enero decretó estado de excepción después de la fuga de Adolfo Macías, jefe del grupo delictivo Los Choneros. Al día siguiente decretó la existencia de un conflicto armado interno tras el incremento de la violencia, como la toma del canal TC Televisión, quema de vehículos y saqueos. Para el 18 de febrero, su gobierno anunció más de 8.600 detenidos, 241 acusados de terrorismo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas. Daniel Novoa buscará reelegirse en las elecciones de 2025. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.